Quise escribirte una canción Ponerle voz al corazón Para decirte lo que siento Desde que te llevo en mi interior Llegaste tú y todo cambió El frío invierno ya pasó Tu vida vino a darme vida En cada latido de tu corazón Tú eres la luz de mis ojos El gran amor de mi vida Eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Llegaste tú y todo cambió El frío invierno ya pasó Tu vida vino a darme vida En cada latido de tu corazón Tú eres la luz de mis ojos El gran amor de mi vida Eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Nunca imaginé Nunca imaginé Que alguna vez Llegaría a amar así Nunca dudes que por ti Todo daría Pido a Dios que te bendiga Pido a Dios que te bendiga Y te haga muy feliz Cada día de tu vida Tú eres la luz de mis ojos El gran amor de mi vida Eres mi promesa Mi oración contestada Mi regalo del cielo Pedacito de mi alma Pedacito de mi alma Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si de aquí Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive El día de hoy El día de hoy El día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre Te marcharas Te marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me fallaras Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 El día de hoy Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa lo atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los ojos Ahora todo es tan claro Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Te devolviste la vida Le devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirar Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Convertido en ti Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Convertido en ti Ah, 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 ah Te pedí Con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Sí Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Sí, sí, sí En mi corazón Tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Aquí veo el amor Convertido en ti Te encontré Te encontré Al final de la escalera En la guerra de mi vida Tú habías sido mi bandera Tú habías sido mi bandera Te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada Me rendí Ante el brillo de tu alma Ante el brillo de tu alma Si